El ordenador se resiste a decretar el toque de queda, pero ciudades como Dallas ya decretaron el cierre obligatorio y Houston se lo está planteando. Allí precisamente una joven latina que casi muere de coronavirus le compartió su pesadilla a Edgar Muñoz. Paola Cano es de las primeras víctimas del coronavirus en el condado Harris en Texas y lleva dos semanas de aislamiento en casa. Fue a un hospital, le pusieron un respirador, tiene un pulmón afectado y estuvo a punto de morir. Sentía que mi garganta se me desgarraba, en serio, sentía mi garganta muy adolorida. Ya después de que me hacen la prueba, empiezan realmente misera de batir entre la vida y la muerte. Noticias Telemundo entrevistó a Paola en la sala de su casa y nosotros afuera en el jardín con una distancia de cinco metros. Ella cuenta que hace dos días pasó su etapa más crítica. Me sacaron de mi casa porque no podía caminar, no podía ni hablar, mis ojos estaban color sangre. Paola no sabe dónde se contagió o cree que en el aeropuerto de Houston porque trabaja como chofer de Uber y le pide a la gente no salir de sus hogares. Deberíamos tener cuarentena absoluta para matar el virus porque puedes contagiarlo y no saber que tienes ese virus. El gobernador de Texas, Greg Abbott, se ha resistido a decretar un toque de queda ante el incremento de casos de coronavirus. Pero el juez del condado Dallas ordenó a toda la población quedarse en casa. En el condado Harris, donde está Houston, evalúa también una cuarentena. Paola ofrece su testimonio para hacer conciencia a las personas sobre el coronavirus. Las autoridades insisten que la única manera de no contagiarse... ... ¡Eco!